Fuster protagonizó accidentada sesión de fotos en la ducha tras perder reto de Esto es Guerra. Luciana Fuster debió mojarse por primera vez en la ducha de Esto es Guerra tras perder la competencia de preguntas. Al no saber la respuesta correcta, la novia de Patricio Parodi tomó con gracia al dirigirse al paredón y recibir el gran chorro de agua directo al cuerpo mientras lucía su sensualidad e inclusive se animó a posar como si estuviera en una sesión de fotos. La próxima Miss Perú, regia de portada, expresó yo a Ana San Miguel. ¡Próxima Miss Perú! Patricio Parodi y su contundente reacción cuando le recordaron a Flavia Laos en plena secuencia de Dale Play. Verónica Linares jugó tremenda broma a Patricio Parodi cuando lo vio con una peluca rubia. La periodista le comentó a Patricio Parodi que se parecía bastante a su última ex, exactamente Flavia Laos y esta fue la reacción de Patricio Parodi pues él no la pensó ni dos veces y se sacó pues Luciana Fuster, su actual enamorada, estaba tan solo unos metros de él. El pato se parece a una de sus ex. ¿A qué? ¿A qué? ¿No? No, no, aquí. ¿A alguna de sus ex? Bueno, se te cambió el color del pelo, creo. ¿Pero a cuál de las dos? ¿A cuál de las dos? Ay, verdad. Uy, se sacó el toque. Malos recuerdos, malos recuerdos. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. No te olvides de suscribirte al canal.